Yo cuando veía mil maneras de morir De niño, hijo de su puta madre, que brutal Ahora, pinche muerte, toda estúpida, ¿sí? Y además era como, ah Y se lo creía, porque yo si me lo creía Y luego iba a decir a mamá, ¿sabes qué yo? Y como murió, uno se murió así, hizo esto y murió Para mí era Era como, ah Para mí era real, era cierto Como el blanco murió Sí, había muchos que murían súper random Y yo me lo creía Porque parecía, como lo sé Documental Médico, no sé No lo sé No lo sé No God, no lo sé No me lo creía No me lo creía Yientra No me lo creía No me lo creía Yientra ¡Gracias!